¿Te gustaría identificar Recursos Web 2.0 e investigar en educación? Anímate a estudiar en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos el curso virtual en Recursos Web para la Investigación Educativa, ofrecido por la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes y apoyado por la Dirección General de Educación a Distancia y Virtual y la Dirección General de Extensión. Para más información visita la Dirección General de Extensión ubicada en la calle 17º 985, sede Crisanto Luque, en frente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá, en Tunja. Llámanos al teléfono 321-207-4728 o escribe al correo extensión.universitaria.jdc.edu.co También nos puedes visitar en el Centro de Asistencia a Tutoría en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Pasto, Popayán, Bucaramanga, Valledupar y Yopal.